una fritura y la mujer ya había matado cuántas eran a los dueños que tú le dices ¿De dónde ustedes se trajeron eso? De Vite del Valle ¿De Vite del Valle? ¿Cuándo? Zampai de Día ¿Tú y quiénes más? Yo solo ¿Tú solo? ¿Cuál es el nombre tuyo? José Gabriel Brito ¿Cómo te dice José Gabriel? Gabriel Gabriel